La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón está de fiesta, conmemora su 25 aniversario y como parte de las actividades tienen una serie de conciertos. Comenzaron la semana anterior con uno de una banda destacada de los Estados Unidos en el Complejo Cultural y otro de películas en el Auditorio Clodomiro Picado en la Universidad Nacional en Heredia. Para esta semana será el primer Festival Internacional de Música de Cámara. El 17, 18 y 19 de mayo tendremos el primer Festival de Música de Cámara en la Escuela de Música con conciertos viernes en la Escuela de Música a las 7 pm, sábado a las 7 pm en el Complejo y domingo a las 11 de la mañana en el Centro Victoria. Los tres conciertos serán con músicos diferentes, músicos invitados, profesores, personas que vienen de San José y que estarán impartiéndole clases a nuestros estudiantes durante esos tres días. También tendrán otro el martes 28 de mayo y se tendrá una gira a la Universidad de Costa Rica. También el 28 de mayo en el Teatro BMS tendremos un concierto con la banda de Northern Iowa de Estados Unidos que también nos estarán visitando y daremos ese concierto para la comunidad a las 7 de la noche. Es el martes 28 de mayo. Eso sería la programación de conciertos, además el 8 de junio nuestra banda elemental irá de gira a la UCR y al Instituto Nacional de la Música con un despliegue de piezas y obras que están preparando y se cierra el semestre con los conciertos de medio periodo los días 20, 21 y 22 de junio. Aunque ya hay fecha para los conciertos de medio periodo, el lugar aún no está definido porque a pesar de que siempre se hace en el Complejo Cultural sin que les cobren, en esta ocasión sí lo hicieron y por ello presentaron una nota ante el Consejo Municipal para la exoneración respectiva. Que aún estamos por resolver en qué lugar los hacemos, porque tradicionalmente los hacemos en el Complejo Cultural pero aún no tenemos la confirmación. ¿Por qué resuelvan? Porque en el Complejo Cultural siempre hemos hecho los conciertos sin pagar alquiler ni pagar el 11% de las entradas porque somos un proyecto cultural, somos parte de los proyectos también de la municipalidad y nunca se nos ha cobrado. Ahora nos cobraron el alquiler del Complejo para ensayos, para conciertos, además del 11% de las entradas y eso nos implicaría un gasto casi de medio millón. Entonces el concierto se hace para recaudar fondos pero tendríamos que pagar demasiado. Entonces la Junta Directiva acordó enviar una nota al Consejo Municipal pidiendo la exoneración, resaltando que somos un proyecto municipal también y bueno la respuesta del Consejo es que trasladaría la solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y aún estamos a la espera de la resolución. ¿Para definir? Para definir si tenemos la exoneración lo usaríamos en el Complejo y si no tendríamos que buscar otro lugar. Sobre este tema consultamos en TV Sur Canal 14 al regidor Enrique Fallas de la Comisión de Asuntos Hacendarios quien indicó que el tema aún no es analizado ya que la próxima reunión será el 23 de mayo. Estaremos pendientes de lo que resuelve la Comisión sobre el uso del Complejo Cultural para la Escuela de Música en sus conciertos de medio periodo.